Somos los de Chávez, reteados con Maduro Somos más fuertes, somos más duros Vamos con fuerza que nadie desmaye Calle, 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 calle Aquí nadie se rinde, nadie se espanta Somos millones, una sola voz que canta Somos nuestras luchas, tenemos memoria Somos los mismos cargados de historia Los de las ideas, los que damos batalla No permitiremos que se pasen de la raya Sangre de guerreros, vamos compañeros Que el amor a la patria tiene que estar primero Somos los de Chávez, reteados con Maduro Somos más fuertes, somos más duros Vamos con fuerza que nadie desmaye Calle, 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 calle Fuego a la calle La esperanza está en la calle Voy con Maduro Cada vez más fuertes, cada vez más duros Fuego a la calle La esperanza está en la calle Voy con Maduro Cada vez más fuertes, cada vez más duros Es que nuestra revolución Tiene la fuerza de la voz Tiene la fuerza de la voz Somos un pueblo consciente Somos más duros, vamos con fuerza que nadie desmaye Calle, 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 calle Fuego a la calle La esperanza está en la calle Voy con Maduro Cada vez más fuertes, cada vez más duros Fuego a la calle La esperanza está en la calle Voy con Maduro Cada vez más fuertes, cada vez más duros Sube la mano, panita Bailazón de nuestra pista Vamos a volver a ganar Sube la mano, panita Bailazón de nuestra pista Vamos a volver a ganar La esperanza está en la calle 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 La esperanza está en la calle